Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya. En este vídeo vamos a hablar de dónde van a poder ver el partido de comunicaciones contra Maratón el día de hoy recordando que pues es la tercera jornada de la Copa Centroamericana. Antes de empezar, recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco. Ahora sí, sin más, empecemos. Y es que bueno, recordemos partido comunicaciones contra Maratón por tercera jornada de Centroamérica a las 8 p.m. Ahora Guatemala en este caso se va a jugar en Cementos Progreso. El partido lo van a poder ver por ESPN y respectivamente en los canales que tienen derechos por parte de esta Copa Centroamericana. Recordar ESPN, busquen los canales, pueden estar por algunos de las alternativas, ESPN 1 o ESPN 2. Vamos a ver ahora un pequeño contexto de este partido. El elenco hondureño busca una victoria después de que lamentablemente concluyera con derrota su primer partido contra Liga Alajuense. Maratón viajó con todos sus efectivos a excepción de Odín Ramos, quien no puede salir del país sin el permiso de sus padres. Y al ellos no estar en Honduras, el jugador de 20 años tiene que esperar a cumplir los 21 años para poder viajar. Recordemos que las leyes son diferentes en cada país y en este caso en Honduras se requiere tener 21 años para poder viajar sin el permiso de los padres. Quien sí hizo el viaje fue Juan Luis Anangono, el atacante ecuatoriano de 35 años que sabe lo que es jugar este tipo de partidos. Aunque esta vez va ante su antiguo club, el Comunicaciones, al que buscará golear pero sin celebrarlo. Le tengo mucho aprecio y respeto a Comunicaciones y creo que no lo festejaría si anoto. Declaró el espigado futbolista sudamericano antes de partir a Ciudad de Guatemala el pasado lunes. Los verdolagas están obligados a ganar ante Comunicaciones para continuar peleando en la Copa Centroamericana. Al monstruo verde le tocó bailar con la más fea ya que el grupo B en el que fue incrustado es donde están varios clubes que apuestan al título. Actualmente el líder es el elenco costarricense que ganó sus dos primeros partidos. Seguido por Comunicaciones que ganó uno y empató el otro. Va a su tercer round. Alianza de El Salvador que goleó a Luis Felipe Firpo 5-2 el día de ayer marchó tercero dejando a los usultecos como cuarto lugar con un punto en tres juegos disputados. Maratón es el único del grupo con un solo partido jugado y lo perdió. Por lo que hoy tiene que buscar a toda costa ganarle a los chapines. Esta es un poco de la información. Espero que haya sido de su agrado. Déjenme en los comentarios qué esperan de este partido los fans de Comunicaciones. Sin más, yo me despido. Esto es todo por hoy. Adiós.